Eh, se lo quieren dedicar a... ¿Cómo es? A Román. O sea, chicos. Chicos, sin Román no ganaron. ¿Esto quiere decir algo? ¡Puede! 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 Un saludo. ¿Qué fue la figura para vos hoy? Todo. El equipo. El equipo. El equipo. Mucha gracias por la figura. Definitivamente Román no. ¿Para qué está CEF en el torneo? ¿Para qué qué? Está CEF en el torneo. Sí. Para ganar. Para romper todo. Para ganar. Para seguir adelante y crecer como quien. Y crecer como mío, ¿no? Sí, obvio, obvio. Por supuesto. Por supuesto. Vale. Gracias. ¡Gracias!